Nunca más De desamor y soledad Solo Quedo a confiar Creiendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Pa' que lo bailes como quieras Si está contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor Que en esa hermana te lo pido llevar Ustedes se pere morir Ni tú ni yo lo vamos a repetir Mira que linda te estás Nunca lo conocí, eso iba a pasar Cuando te ves que no sabes que despertar El hit de tu ex se puede matar Un carabellón que no me hace bailar Me bajas con él, nunca le importo Tú no eres hermosa, es el que nos perdió Pero ella que te goza el amor Me da tu cuando eres tu amiga Siempre lo llevo a tu cuenta Ni un gran amor de mi vida No me compré la verdad y ser heredas Tu alegría me plantea dos días Y por la noche no hay mañana borrachera Que la mañana no te beso ni decirte Que linda te estás Nunca lo pensé que sigo a pasar No me adoré si me salgas al besar El hit de tu ex se puede matar Con un carabellón que no me hace bailar Y por la noche no te beso ni decirte No me adoré si no sabes que despertar No me adoré si no sabes que despertar No me adoré si no sabes el amor Tu y yo, como los dos Abandonos a nuestra manera Tu y yo, una bendición Diga lo que diga, nadie más juega Tu y yo, como los dos Abandonos a nuestra manera Tu y yo, una bendición Diga lo que diga, nadie más juega Diga lo que diga, nadie más juega